Bueno, mientras tanto, buenas tardes a todos. Estamos en una ocasión más en jueves de conversa con expertos, como siempre con mi compañero el Tano Cavalletti. Y ahora en lo que el Tano soluciona el tema este, yo creo que es la interfaz o algún tipo de eso, porque recién estábamos en prueba y en la prueba todo estaba funcionando perfecto. Así que bueno, los vamos a esperar un poquito al Tano. Yo los estoy saludando desde la Ciudad de México. Espero tengamos muchos amigos de Latinoamérica, de España. En este caso, hoy tenemos a un gran baterista que se llama Jorge Cid, nacido en Argentina, actualmente radicado en España, que él está con unas cuantas horas de distancia. Pero bueno, vamos a tener una charla más que interesante. Él es sesionista, ha tocado con increíbles artistas. Y ahora en lo que el Tano va pudiendo arreglar esto de la conexión. A ver, vamos a esperar un momentito nada más. ¿Tenemos algún amigo conectado ahí desde donde nos están viendo? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Manu, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a la casa virtual de Evans. De Evans, vamos. Con infinitas sedes en infinitos lugares de cada baterista que se conecta y hacemos esto. Tremendo, tremendo, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas horas tenemos de diferencia? Aquí en México son las 5 de la tarde. ¿Qué hora tienes tú ahí? Seis horas, creo. Está bien. Ok. ¿O seis? No, siete horas. Wow. ¿En qué ciudad estás tú? Aquí ya es viernes. Ok. Mirá, estoy en un lugar que se llama Mijas Pueblo y es muy loco porque es, digamos, es un pueblo que está muy, muy pegado a la costa, pero está a 500 metros subiendo en una montaña. Entonces estás a 500 metros con toda la vista al mar y todo. Está bastante. Qué alucinante. Sí. Ya voy preparando la maleta entonces para las vacaciones. Desarmo la bata y te venís ahí. A ver. Ah, bueno, ahí está que pueden dejar sus preguntas. Bueno, Jorge, te parece vamos a empezar con unas pequeñas preguntitas y ahí después todos los amigos que estén conectados se pueden ir sumando y preguntando lo que gusten y vamos a tratar de responderle por ahora entre dos y esperemos que pueda volver el Tano a esto. Perfecto. Está reiniciando. Bueno, ¿a qué edad empezaste a tocar y por qué la batería, Jorge? Mirá, comencé de bastante chico, tipo siete años con diferentes instrumentos y luego ya casi llegando. Yo calculo, no recuerdo bien, pero más o menos tipo doce años, una cosa así. Por primera vez me senté así a una bata y fue una experiencia de biságara completamente. Amor a primera vista. Ahí ahí completamente dejé todo lo que tocaba. Ahora sí. Ahora sí, Tanito, querido. Y llegó la voz del locutor. Hola, ¿qué tal, Jorge, Manu? ¿Cómo están? Muy bien. Excelente, Tano. Me alegro mucho. Disculpen que, no sé, no sé que la tecnología es así. Uno propone y la tecnología dispone. Bueno, acá estábamos con Jorge. Nos estaba contando que como de los siete años fue su, digamos, su primer encuentro con la música y alrededor de los doce, me decías, más o menos fue tu primer encuentro con la batería. Sí, recuerdo que yo iba a una iglesia cristiana y entonces estaba metido ahí con bajo, guitarra y había, o sea, había, me acuerdo que había un chico que tocaba teclado y el teclado como abajo tenía toda una línea de pads, ¿viste? Unos pads, más o menos, unos pads azules. Unos tipos, trigger fingers. Exacto, exactamente. Ok. Entonces yo siempre, cada vez que estaba prendido eso, yo iba y tocaba, no atinaba a tocar los acordes, sino que iba y, digamos, hacía ruido con eso. Entonces un día llegué y me encontré que había una batería. Entonces fue, lo primero que hice fue sentarme y, claro, ya, o sea, por tocar otros instrumentos, ya sabía más o menos por dónde iba, ¿no? Entendía los compases, el backbeat, todas esas cosas. Entonces ya, o sea, por más que era muy malo técnicamente, porque no sabía absolutamente nada, pero ya sabía cómo debería sonar dentro de una canción. Entonces fue una cosa así y fue una conexión con el instrumento de una manera que, desde ahí ya abandoné todo, dejé de estudiar de guitarra abajo, que era lo que hacía. Y me, y de hecho, esperé que termine ese año en el conservatorio y dejé de guitarra y me anoté a percusión porque no había batería, entonces ahí se arrancó todo. Ok, perfecto. ¿Y estudiaste en alguna escuela o con algún maestro que hayas, que hayas quizás recordado, que hayas dejado una gran huella en vos? De verdad, digamos, el maestro que estuve ahí, en el conservatorio, él era timbalista de la orquesta, de la orquesta provincial ahí en Bahía Blanca. Entonces el tipo, por más que sabía un montón de cosas, no era baterista. Entonces ahí me choqué con que, o sea, sí, él daba lo básico, pero había que estudiar percusión, ¿no? Entonces esa fue otra bisagra que más que fue abandonar el conservatorio porque dije, yo no voy a ser percusionista clásico porque no me gusta, no sé qué. Así que abandoné todo y me puse a estudiar solo. Solo, solo con, ¿se acuerdan? Videos VHS y algún amigo que por ahí iba con algún profe o, viste, cosas, hojas que se conseguían, las primeras, no sé, cinco hojas de stick control o esas cosas, ¿no? Pero, o sea, profe, profe de decir, bueno, bueno, esta semana estudio esto que mi profe me lo va a tomar y de batería, no, nunca lo tuve, nunca, nunca lo tuve. ¿Y cómo desarrollaste tus capacidades o cuándo desarrollaste tus capacidades para la lectura o como otros, otros, tu pasión por otros estilos musicales? ¿Eso fue todo, digamos, de manera autodidacta? ¿Tú te preparas para la vida como profesional, tus herramientas como profesional? Claro, ahí yo ya de grande, se juntaron dos cosas. Primero que la parte, por así decirlo, todo lo que aprendí de cuando iba a estudiar guitarra en el conservatorio, de la parte de armonía, viste, lectura, toda esa, toda esa, la parte bien formal, que en un momento dije, esto no me interesa, ¿yo para qué quiero esto? Todo eso me sirvió, ¿no? Porque no te lo olvidás más, o sea, leer, entender un poco de armonía para, para hoy por hoy que, no sé, trabajo también en el estudio y produzco y hago cosas. Todo eso está, viste, te queda ahí y nunca me imaginé que lo iba a usar, o sea, calculo que hubiese estudiado muchísimo más de chico y hubiese entendido que me iba, o sea, pese a ser baterista, que esas son cosas súper importantes, ¿no? Entonces se unió eso y luego ya te digo, todo es todo solo, viste los clásicos videos de Back to Basics, de Next Step y todo eso, ¿no? Entonces era robar y robar y robar, escuchar música y, bueno, estaba súper enfermo, o sea, enfermo, enfermo con la batería, enfermo, mal. Y luego en Bahía me hice amigo de, cuando tendría, no sé, a lo mejor veinte o por ahí, con un gran baterista de Bahía, que también tenía mi edad, pero él, su papá era también músico de la orquesta. Entonces de chiquito lo mandó a estudiar con Junior Cesari, ¿no? Entonces él fue cinco años a estudiar con Junior. Entonces lo que hacía era, digamos, cuando volvía él me pasaba las cosas de Junior, viste, la técnica, esto, no sé qué. Entonces, claro, teníamos como un dueto de batería que me acuerdo que hacíamos conciertos o fiestas, que me acuerdo en esa época se usaba eso de las fiestas rave. Sí. Entonces íbamos, por ejemplo, dos batas y un DJ, viste, y cosas así súper deformes. Hacíamos un bardo. Que aparte en ese momento no lo hacía mucha gente eso. Estamos hablando de año 2000. Estabas a la vanguardia, digamos. Entonces, claro, y nos juntamos y en esa época había salido recién Reason, viste, el Reason 1, el versión 1.0. Entonces era componer y hacer cosas así y después se lo mandamos al DJ y nosotros tocábamos arriba, ¿no? Pero era divertido. Bueno, y ahí es donde yo, digamos que aprendí con él por amigo, porque me pasaba, porque no es que iba a clases, pero él me decía, mira, ¿no? Es que Junior me decía que esta técnica es esto, hay que estudiarlo así y así. Entonces yo recuerdo que ya después, no sé, a los 10, 15 años después, cuando ya estaba en Buenos Aires, le fui a pedir clases a Junior y ahí justo estábamos tomando un café con él y con los palos así, no me acuerdo si era en la mesa o qué. Me dice, bueno, a ver, hace esto. Y lo dice, lo tocaba, ¿viste? Hace esto. Claro, todo lo que me iba diciendo él, yo ya lo había aprendido con el alumno, ¿viste? Cómo hacer, viste, el full stroke, ¿viste? La técnica que a él no le gustaba, la técnica abierta, esa tipo, los que usan de marching band y todo eso. Si no, era más speedback, que era todo, ¿viste? Más lineal con respecto al antebrazo y todo. Claro, yo tenía eso súper estudiado porque era lo único técnico bueno que había estudiado yo, lo había aprendido de un alumno de él, Fernando Tomassini. Entonces, eso me dice, no, chau, vos tenés que irte, andate a seis, me dijo, ¿viste? Y te digo que yo a lo mejor con los años, ¿no? Después me, como esas cosas siempre te quedan, ¿no? Con un tipo que uno respeta y admira. Yo creo que ese bichito de irme también a buscar, ¿viste? Otras oportunidades y horizontes. También fue por esas cosas, porque el tipo no me quiso dar clase, me dijo, no, si yo onda entre medio de chistes y todo, ¿no? Pero no me quiso dar. Entonces, siempre cuando nos veíamos, y yo lo quería mucho a él, y estaba siempre la charla y me animaba, ¿viste? A dar un salto que por ahí me faltaba ese empujocito, ¿no? Porque todos sabemos, irte a un lugar nuevo, a un lugar, a un país que no tenés ni un solo contacto en lo musical es bastante heavy, ¿no? Y aparte, o sea, vos te fuiste solo, ¿no? Te fuiste con una banda y dijiste, me voy a probar suerte. Así. ¿A dónde desembarcaste? ¿En qué país desembarcaste por primera vez? A vivir a Málaga. Pero fue así, yo vivía en Buenos Aires, ¿no? Y entonces, como mi familia entera estaba en Bahía, y la familia entera de mi mujer estaba aquí, en España. Entonces, en el momento que ella quedó esperando, ¿viste? Quedó embarazada, empezó a avanzar la historia y, bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, resolvimos de que lo mejor, ¿viste? Para tener, ¿viste? Tu primer hijo, que está bueno tener, ¿viste? Su mamá cerca y todo esto. Y todos sabemos la locura que es Buenos Aires, ¿no? Estoy un poco raro, ¿no? Ahí está. Entonces, fue, y eso costó por lo que yo te decía, que animarse a dar el salto a la nada, ¿no? Porque cuando a lo mejor, yo ya ahora mismo a lo mejor te puedo decir, bueno, en tal país tengo, ¿viste? Cierto círculo o lo otro, como que me puedo ir a un lado y tengo, ¿viste? Gente con la que he trabajado o, pero en ese momento acá, ¿viste? Conocía muy poca gente y justamente no era gente que a mí me iba a abrir por ahí una puerta a lo laboral, ¿viste? No, no. La gente que conocía no tenía absolutamente nada que ver con el trabajo de músico. Así que esa fue, primero, porque iba a ser un caos, ¿no? Ser padres ahí y los dos solos era un poco medio heavy. Así que eso fue lo que, o sea, siempre, yo ya había estado viajando antes a Italia y aquí a España también, a Madrid, pero siempre fueron viajes de tocar, aprovechar el viaje, estar dos semanitas, ¿viste? Un poco de, haciendo un poco de turismo y todo. Y siempre estaba ese deseo, ¿no? O por irte, no sé, a Los Ángeles o a Madrid, ¿viste? Que son ciudades que desde Buenos Aires, ¿viste? Son un poquito más, que suenan más, ¿no? Siempre hay, conoces a alguien que se fue a Madrid o conoces a alguien que se fue a Los Ángeles. Entonces, quedó ahí, quedó ahí y eso fue en 2012. Así que a principios 2013, ya me vine aquí y ya, de a poco, ¿no? O sea, hay que comerse, ir a una jam y que te digan, sí, 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 ahora te llamamos. Y sean las dos de la mañana, bueno, vamos a tocar el último tema y no te llamaron. O sea, comerte todas esas porque no conoces a nadie y nadie te... Yo no sé, me acuerdo que iba a cualquier jam en cualquiera de las que estaban en Capital y o conocías al abatero que abría o al bajista o a uno que toca con vos acá. O sea, es como que llegar y te tomas una, ¿viste? Una birra y disfrutás y tocas. Bueno, acá es enfrentarte con eso, ¿no? Y que a lo mejor el justo, el que abre la jam y es el dueño de la jam, justo es el abatero. Entonces, tampoco quiere meter muchos, ¿viste? O sea, puede pasar muchas cosas, ¿no? Cuando te metes en una ciudad nueva o en una... Entonces, bueno, son todos esos miedos que tenés que enfrentarlos, ¿no? Y a veces eso es un poco raro, ¿no? Porque fuiste a tocar, a ser conocidos y a lo mejor estuviste dos horas y y medias, tres horas y... Y no te dejaron tocar. Claro. Pero bueno. Lo que no te mata te fortalece. Sí, 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 tal cual, tal cual. Todo a poquito, siempre. Mientras tengas la pasión y el... Digamos, el aguante y que estés... Digamos, como que tú... la fundación de tu persona esté basada también en que querés hacer eso, ¿no? Digamos que pocas cosas se van a bajar. Como que los cimientos bien puestos de la historia que querés escribir, ¿no? Exactamente. Ahí, teniendo eso bien claro, como te digo, a lo mejor sí tenés días o semanas por ahí más difíciles que otras, ¿no? Pero... Pero bueno, como decíamos, siempre te hace más fuerte, ¿no? Y a ponerle más ganas y... Y bueno. No, no, no. La verdad que no. Acá tenemos a Jair Jesús, Jorge Uncrack, a Cristian Borneo, Capo Jorge, saludos. Charlie Seed, saludos, amigos. Saludos, chicos. Toda gente que me suena, ¿no? Jorge, recordá tu primer set de batería. ¿Cuál fue tu primer set? Voy a compartir esto en Facebook. Ahí está Gilardi, que dice, compuse una versión de Libertango orquestada en Reason con el Maus cuando compartíamos, éramos roommates junto con Cris en baile. Insane. Saludos a todos. Saludos, ese. Imagínense, ¿no? Hacer un arreglo con el Reason a Maus. Claro, bueno. Lo que veníamos hablando, ¿no? Hay que usar lo que tienes a mano y ahora en el momento de esta pandemia es el mejor momento para sacar esas ideas, ¿viste? Que te puedan llegar a surgir. Claro. Ah, me decías de... Mira, mi primera bata fue una... Maxstone. Ok. No recuerdo si era una segunda marca de algo, si era una marca argentina, no recuerdo. No, creo que son de esas... Oye, o sea, que uno le pone X marca y se distribuye de China. Genérica, sí. Exacto. Y eso fue la bata. Y luego en platos, sí, antes de eso, fue unos hi-hats, unos cimitar. Los cimitar, los primeros V8 que sacó Silvian. Exactamente, sí, sí. Y después un crash, headliner. Sí, yo empecé con esos platos, con los headliners. Ajá, vamos, vamos. El set completo. Mirá, si no... O sea, eso nosotros, los que ya somos cuarentones, ¿no? Para empezar, ahora los pibes, viste, o sea, te compras el... O sea, la línea de Silvian más barata, ya puedes hasta grabar con eso, casi. Y las batas, o sea, todo está súper bien hecho. Viste, una... Con la bata esa que yo arranqué, no tiene nada que ver a una... Una... Viste, una entry level, como le dicen. Claro. De ahora. Hoy puedes salir a tocar. Sí. Tranquilamente, con cualquiera de... No sé, una bata económica. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos de... Ya de... De... Living transformado en... Esa es la otra, ¿no? El aguante que nos tenían en esa época. Sí, Rafa. Porque ahora nadie... O sea, yo no sé si alguien... Hay alguien ahora que se monta, por ejemplo, una... Una bata entera con todo en un living, viste. Hoy, clásico, cualquiera se adquiere a una sala, viste, o ya es como una... No, es algo popular ya. Como el otro día que había... Había una frase que decía, detrás de todo gran músico hay vecinos buena onda. Exacto. Exacto. Pero aparte de eso, olvídate de poner nada. O sea, era nada. O sea, living. Lo único que ponía era la bata armada, ¿listo? Sí. Ni colchones, ni frazada, nada. Todo el barrio sabía que vos sos... Que ahí vivía el baterista. Sí, sí, sí. Jorge, y por ejemplo, ¿qué tan importante es para ti si comparamos una buena batería con un buen set de parches y la ficción correcta, no? Mira, es la clave. La clave son los parches. Para todo. Para todo. Y es tan importante no solamente para sonar bien, sino también para... Dentro de lo que es sonar bien, para enfocarte en el estilo con que vas a sonar, cómo vas a afinar tu bata, ¿no? Eso también, porque, no sé, yo aquí tengo unos, por ejemplo, concert toms, que yo ya sé que en esa bata necesito, ¿viste?, dos capas y que quiere un sonido con una V más marcada, ¿no? Y si voy a tocar con un trío de jazz, ya sé que voy a... El mejor sonido lo voy a lograr con una capa, ¿viste?, con un arenado, porque voy a usar escobillas. Entonces, es súper importante ya para que suene bien. O sea, una bata de 5.000 euros con parches liquidados o malos no suena. Es imposible, o sea, no hay forma de... Y al revés, sí, como hablábamos, una batería que sea decente, ¿no?, que tenga el Beering Edge, viste, bastante entero y con un parche nuevo, ya estás, ya tenés el 70, 80% arriba. Después viene la historia de la afinación, que es... Eso es lo que tiene la bata, que es como muy simple, o sea, cualquier músico puede entender que la batería es muy prehistórico, ¿no?, muy precario, ¿no?, es una membrana ahí con un resonante. Pero en realidad es súper, súper, súper profundo, ¿viste? Nosotros los tres, por ejemplo, podemos sonar súper bien con los mismos parches, cualquier bata, y los tres afinamos completamente diferente. Yo, por ejemplo, a lo mejor puedo usar los parches resonadores más bajos, ¿sí? A lo mejor vos, Manu, puedes usarlos igual, y el Tano puede usar una tercera arriba, el de abajo. Y a lo mejor los tres suenan tremendos. Claro. Entonces, eso es lo lindo de esto, que lo podés hacer, el viaje puede ser súper personal. Y sin irte a locuras, ¿viste? No, o sea, dentro de lo básico, a ver, vamos a hablar en Evans. G1, G2 y, ¿cómo se llama? Hidraulic. Esos tres, ya está. Ya está, con eso podés irte a Hong Kong, podés irte a New Orleans, podés irte a tocar tango, lo que sea que se te ocurra, ya estás cubierto. Perdón, para el público que está escuchando, los que no tengan claro esos modelos, el G1 es un parche de una sola capa, de diez milésimas, rugoso, o sea, coated, puede ser coated o clear. Es el paralelo al remo ambasador. El G2 es de dos capas, pero son dos capas de siete. Y los hidraulics son dos capas que a veces son de siete o siete y medio, seis y medio, dependiendo del color del parche. Y en el medio tienen aceite. Ese aceite hace que se mueva más lento el parche, por lo tanto, elimina armónicos y se engorda el grave. Los hidraulicos son muy amigables para cuando uno no sabe afinar, cuando uno tiene una batería muy mala, o cuando uno quiere mucho ataque y poco sustain, ¿no? El verdadero parche a la aceite. Este debe estar en tu catálogo, ¿no? Te imagino usando estos, ¿no, Jorge? Sí, de hecho, tengo un bombo de 16 con 56, sí, tremendo. Súper lindo, súper lindo, sí. Marísimo. Bien, de eso hablábamos, ¿no? Mucho, acá en España igual, viste, los clásicos de la otra marca que dicen... Igual podés decir lo que sea, no hay drama, Jorge, ¿eh? Ok. Pinstripe, ¿cuánto usted dice? No, yo uso pinstripe, los que tienen aceite. No, 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 no. Claro, el S2 es nuestro paralelo al pinstripe. Claro. Pero es que llegó a ser un mito casi, ¿no? El tema del parche del aceite, ¿no? Pero el hidraulico de verdad tiene aceite. Claro, algo que es muy loco. Lo rompes y hay aceite. Sí, sí, pero algo que pasa, ha pasado históricamente en todos los países de habla hispana, yo me acuerdo cuando era adolescente, que ese decía, bueno, los remo hidráulicos, y todos lo mirábamos y decíamos, sí, tiene aceite. Pero si te metés en la página de remo, en ningún lado dice que sea hidráulico, y el único parche hidráulico que hay lo fabrica Evans porque tiene la patente y fue quien lo creó en los años 70. Y suena muy distinto al pinstripe. Exacto, sí, 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 sí. Y muchas veces esas, como esas manchas que se ven, es por la diferencia, es una cuestión de óptica, es por la diferencia entre las dos capas que generan como ese arco iris, esas manchas así, que a veces te hacen creer que es aceite. Pero no es aceite, es un efecto... Una ilusión óptica, exactamente. Sí, sí, le pasás el dedo y es como un arco iris, ¿no? Que va haciendo... Exacto. O sea, hay veces cuando, a veces en capacitaciones o así, gente que alguno me lo discute, yo le digo, mirá, o sea, yo no digo ni que sea malo ni bueno, solamente no es. Y te hago una apuesta, cortalo con un cúter, cortalo con un cúter y si sale aceite de ahí yo te compro tres. Ahí está. Hasta ahora nadie se animó. Y después, cuando nosotros éramos chicos, digamos, la novedad era comprarse elevas de agujeritos. Sí, los dry, los dry. El del agujerito, era así. Y era, te esperabas ahí en la casa de música y decías, ¿tenés el Evans de agujerito? Viste, bueno, es... Queda... Todas esas cosas de chiquito te marcan, ¿no? Es como lo que hablamos de Silvia, ¿no? No sé, ver un plato con los famosos K y todo, ¿no? Es como que esas cosas te marcan, ¿no? Y que el tema del hidráulico, el HD Drive, ¿no? Y bueno, hoy que ya estamos más centrados en edad y todo, bueno, es un placer poder recordar esos tiempos, ¿no? Y bueno, poder usar los instrumentos que tanto soñábamos con tenerlos, ¿no? Acá tenemos a Pablo Cruz que dice, a mí para el set de batería más legüero, el mejor que encontré para el bombo fue el Calfton, o sea, el Evans 56 Calfton. Es muy bueno, tanto para jazz como para folclore y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, de hecho, es un baterista argentino cordobés que está afincado en Barcelona hace muchísimos años. Y es como que él tiene ya un kiosco súper armado por Europa, de seminarios de bombole huevo y bata y todo, bien orientado a él. Así que si él dice que el segundo set de garpa para eso es porque debe garpar. Gran músico. Jorge, ¿y vos solés usar parches diferentes para vivo que para estudio? ¿No? Dentro de todo soy bastante clasicón para el tema de los parches. Como dije antes que sé que hay muchísimos modelos, pero no he probado toda la línea. Pero sí algo que hago a veces es, por ejemplo, ahora mismo aquí que estoy grabando con dos tons, ¿sí? Un 12 de rack y un flortón de 16. Sí lo que hago es, cuando hay tanta diferencia y de acuerdo a cómo vaya a afinar, como que para emparejar el tono, el timbre, lo que hago es usar G1 y G2 en el grande. Ok. Esos viajes sí a veces puede ser que me meta para ciertas cosas. Pero sí, soy más eso. El G2 clear también me encanta. Bien. Lo he usado un montón, pero no pienso en nada, ni siquiera cuando voy a tocar un trabajo, no sé, en los clásicos de una boda, con un trío, con un jazz trío, voy con lo mismo que, no sé, a tocar un festival con 50.000 personas, o en televisión, o en una grabación. A mí me da, ¿viste que siempre los bateros, viste, siempre es como que dividimos, ¿no? Tocar en un lugar chiquitito, tenés que, viste, casi ir a 16 o 18 y si vas a tocar a un estadio tenés que ir con un bombo de 26 y platos, viste, de 24. Yo lo veo como un cantante. O sea, un cantante va con su misma voz, con su misma voz, el mismo micro, viste, y hace su misma performance. Todo es externo, o sea, si vas a sonar para 100.000 personas o para 1.000 o para 500 personas, tiene que ser igual la performance, no va a ser que tengas que andar gritando, ¿no? O sea, entonces para mí es lo mismo, o sea, yo si asocio cierto timbre y ciertas tonalidades en la batería para ciertas cosas, eso lo respeto a muerte, ¿viste? Y trato que cuesta, obviamente, porque te genera a veces adrenalina, ¿no? Depende también los estilos, ¿no? Pero a veces tocar con artistas que tienen, por ahí, fans, viste, que son mucho de cantar o entre tema y tema, gritos y todo. Todo eso, viste, a veces te sube un poco y le das de más, ¿no? Pero lo ideal siempre trato es, cuando, es más, antes de empezar, respirar profundo, empezar, relajarte, viste, pensar que esto es lo mismo que si tú estés tocando en tu casa y tocar igual, viste, suelto, no apretar. O sea, desde todos los aspectos que lo puedas ver, viste, no pienso, como le voy a dar más fuerte porque a lo mejor voy a usar paquetas más gruesas o más pesadas porque eso también puede ser que a veces cambio, ¿no? Pero más que nada por el sonido, ¿no? Puntas más chiquitas, que a lo mejor abran más o abran menos, ¿no? Los platos y esas cosas. O que, por ejemplo, los toms y todo tenga como un ataque y la transciente del sonido que sea un poco más grave y que rompa más el instrumento. Todo eso sí, sí, lo tengo muy en cuenta, pero trato siempre de tocar igual, ¿viste? Si voy a usar afinaciones muy abiertas y que sé que voy a levantar las tonalidades, digamos, siempre uso capas simples, arenado, G1, con eso es... Lo que no pude usar, sí lo he intentado un poco, pero no lo he hecho bien, bien, es el V1 en toms. Sí lo tengo y hace bastante que lo vengo usando en tambores, en las cajas, pero eso es una deuda, ¿ves? Ahí que tengo, que ya voy a intentarlo, voy a armar un... y sé que está V2, ¿no? Claro, está V1 y V2, que es el paralelo a G1 y G2, no más que con el coated nuevo, que está hecho con una pintura sensible a la luz ultravioleta y que es el coated más duradero que hay. Eso es tremendo, eso es tremendo. Es tremendo que lo ves pasar ahí meses y sigue estando igual. Ahí está el V2. Sí, muy poca degradación. Es increíble eso, eso es increíble. Lo podemos rascar y no le pasa nada. Mira, y otra cosa, bueno, aquí ya me fui de lo clasicón que dije, aquí ya me fui un poco, mira. El híbrido, bueno, yo lo tengo ahí en un tacho también, ese parche es increíble. Que para ciertas afinaciones es... O sea, no hay... creo que no hay ninguna cosa igual. No. Yo suelo afinarlo así para... En este caso lo tengo en un performance que es de 5 y medio. Sí. Y lo que me gusta a veces es los tambores que no son tan profundos, usarlos para afinar los graves. Claro. Entonces te da un tono más enfocado, sin tanto booming, no sé cómo decirlo, sin tanta gordura que no sea claro. ¿No? Como esto lo puedes afinar. Digamos, el parche lo pones y casas al final con los dedos que ya te suena 80, ¿viste? Sí. Y es tremendo, la verdad que es tremendo. Y eso yo creo que me puede acompañar ahí. El día que no exista más va a estar vivo ese parche porque eso no se rompe más. Es indestructible. No, no, es una locura. Acá Julián Nieto pregunta si usás alguna sordina en el redoblante o en los toms. Yo creo que uso... ¿Qué es lo que no uso? Mejor a ver. Porque desde... Geles, rings... Todo, todo. Últimamente me dio más por el clásico rollito de cinta. La gafereada, ¿no, Tano? ¿La qué? Gafereada. Fue un verbo que salió en otra entrevista y ya quedó institucionalizado. ¿Ah, sí? A ver si lo tengo por aquí. Yo gafereo, tú gafereas. Sí, bueno, por ahí debe estar. Sí, exacto. Últimamente estoy con eso, que es agarrar justamente la cinta, de acuerdo a lo que quieras que pese, más vueltas o menos vueltas. Y eso... Pero a veces sigo... Termino con los toms y sigo con los platos, o sea... Claro. De acuerdo a lo que esté haciendo, ¿no? Pero sí, sí uso muchas cosas. Si no quiero absolutamente nada de cola en el sonido, puedo tirar alguna tela o lo que sea. Pero no soy mucho de eso igual. Porque me gusta que... ¿Y en el bombo sueles usar parches? ¿Cuáles son tus parches preferidos para el bombo? O si lo dejas... Si usas afinaciones abiertas, con agujeros, sin agujeros... ¿Cómo te harás el bombo? Lo mismo... Mira, básicamente lo que más me gusta es el capa simple. ¿Sí? Creo que... A mí el parche que me sigue gustando más que todo es el EQ3. Ok. Es como que me recuerda a un... Como un sonido, ¿no? Como... No sé, es como que ya... Lo asocio mucho a lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero también, por ejemplo, tengo IMA, tengo el doble. Hay un par de bombos que... Miro para arriba porque hay bombos por ahí. Que tengo el... El IMA, el que es doble. ¿Sí? Que también me gusta un montón. Exacto. Que me gusta muchísimo. Y también, como te digo, el 56, también el G1. Tengo por ahí de todo. Cerrados, abiertos, sin nada, con frazadas, o sea, hasta la mitad, que suena, que no suena nada casi. Y completamente abierto, o sea, y es ahí, bueno, es... El parto es... Tiene que cambiar tanto la técnica, ¿no? Para tocar. Pero... Pero es... No, es genial. Hoy, yo creo que también lo que nos ha cambiado un poco, digamos que esta generación que estamos viviendo ya en estudios de grabación, porque... O sea, a la mañana te haces los mates y de dónde te venís, al estudio. Entonces, estábamos todo el día con eso. Entonces, yo creo que eso también, a los bateros, nos ha cambiado completamente con respecto a un baterista típico de los 70 u 80, ¿viste? Claro. O sea, ya uno, no sé, se imagina algo y ya ves todo, o sea, como que ves más allá de la bata. Ya pensás dónde vas a poner el micro, qué micro, con qué preamp, si lo vas a grabar con compresión, si no lo vas a grabar con compresión. Todo esa locura, entonces, en lo que hablábamos, ¿no? Del rollito de tape. Ya lo haces todo como anticipando lo que vas a hacer después, cómo lo vas a escuchar después, ¿no? Que va a ser por monitores. Y todo el mundo lo va a escuchar, sí. Nadie va a venir a tu estudio o a tu geek o a pararse al lado de la bata a escuchar. O sea, todo el mundo lo va a escuchar a través de todas estas cosas que son lo más antinatural, porque un micro, las conversiones, los preamps, todo eso, no hay nada más antinatural que eso. Entonces, pensar en todo el proceso que uno tiene que hacer y cómo, digamos, cómo agarrar el toro por los cuernos de todo ese viaje que tiene que hacer. Entonces, desde que afinás, desde que tocas, ya tenés que estar pensando en cómo va a quedar ahí, ¿no? La impresión, ¿no? El tracking. Y eso es lo que por ahí nos ha cambiado. Por ahí cuando éramos chicos y a lo mejor conocíamos profesores o bateristas profesionales que a lo mejor lo que hacían era ir a grabar, ¿viste? O sea, ya sea un sesionista, como que estaba súper, ¿viste? Apartado eso, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a grabar a los 16 años, por ahí. Así ya, grabando cosas que después se vendían y todo. Pero era como que con miedo, ¿viste? A ver, ¿viste? ¿Cómo preguntar? Hoy los pibes, ¿viste? Te preguntan absolutamente todo, ¿viste? De qué frecuencia, qué otro, y qué micrófono, y qué... O sea, ya están en otro... ¿Viste? Es completamente diferente. Cómo se... Digamos, el punto de vista de todo, de la batería, de los parches, de cómo tocar, de la técnica. ¿No? Es como que ya lo ves... Si tenés una banda, ya sabés que vas a grabar un demo, o un disco, o X, lo que sean. Y lo vas a subir a Spotify, lo vas a poner, ¿viste? Se lo vas a mandar a todos tus amigos, de todo el mundo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, están como más conscientes de todas esas cosas, ¿no? Sí, creo que ahora tenemos una gran cantidad de información a solo un clic, cosa que antes no teníamos. Y por ahí uno de los más grandes desafíos que yo veo hoy en día es discernir qué de esa información sirve y cuánto tiempo voy a dedicar a buscar mil cosas o tratar de enfocarme en algo y con ese algo, o con un espectro no tan amplio por ahí, lograr el resultado final. Que es de alguna manera lo que vos contabas, que decís, bueno, yo uso esto, esto y esto, y con esto llego a todos los lugares que quiero llegar. Con eso, con cinta y con todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es como que hay una, una, ¿cómo decirte? O sea, a nosotros nos pasaba a lo mejor que la escasez de no tener, ¿no?, el material para estudiar o no tener esto. Entonces, te inventabas cualquier cosa, te prestaban un disco, te lo grababas, porque ni siquiera teníamos la conciencia, ¿viste?, de decir, estoy grabando, haciendo una copia de una cosa original, ¿no? Nadie tenía conciencia de nada, porque era la única, o sea, era eso o nada. Entonces, a lo mejor te llegaba algo, ¿viste?, que se había grabado 20 veces, ¿viste?, llegaba todo, se veía como tujes, pero era lo que tenía, ¿no? En cambio hoy tenés tanto, todo lo que se te ocurra. Claro, a mí me pasa, ¿no?, a veces no doy muchas clases, pero tengo así un par de alumnos y siempre me mandan para chequear, ¿qué te parece esto, esto, otro? Claro, a veces el peligro es como meterte a una perfumería y te hagan probar 20 perfumes, ¿viste?, ya no entendés nada, no sabés ni qué está bien, qué está mal. Hoy creo que es súper clave tener una guía, porque te podés engolosinar y terminás en cualquier lado, o estudiando, ¿viste?, un día la clave en el pie izquierdo, otro día, ¿viste?, el click, ¿viste?, no sé, en el segundo, quintillo, cualquier cosa, ¿viste?, y después te llaman para un trabajo y no sabes resolver absolutamente nada. Entonces, es un poco peligroso eso, ¿no? Hoy creo que el tema del profe guía es claro, es clave, clave. Jorge, ¿y tenés alguna rutina de estudios actualmente? No. Perfecto. No, ¿sabés qué? Lo que hago es imaginarme, digamos, estar otra vez en situaciones que por ahí han sido un poco desafiantes, ¿no?, y trato de mejorar en esas situaciones. Por ejemplo, me ha pasado de que, no sé, ayer me pasaron todas unas partituras, tuviste un día para mirártelas y llegás y ya tenés todo montado ahí, todo perfecto, y te dicen, viene, no sé, alguien de la producción y te digan, hay partituras nuevas porque el arreglista a las 2 de la mañana cambió todo. Entonces, ahí, viste, situaciones que no tienen nada que ver ni con la técnica, ni con lo virtuoso que pueda ser, ni con cuánto, nada. Tiene que ver con resolver, digamos, situaciones reales en la carrera de músico profesional. Entonces, lo mismo que hablábamos de los parches, o sea, sin irnos a por ahí a tantas variantes y tantas locuras de estudiar y todo, solamente con los escenarios comunes que nos podemos encontrar, o sea, en un estudio de grabación o en un gig, donde por ahí no estás tocando con amigos, ¿no? Porque a veces uno suele tener tu entorno donde ya se conocen todos, son amigos, entonces ya la sensación de responsabilidad y el estrés, ¿no? De estar trabajando con gente que no conoces, y, viste, todo eso hace que sea aún más. O sea, imagínate, si te ponen papeles en el momento para dar tres vueltas y te van a prender las cámaras y todo y tienes que documentar todo, encima tocarlo bien, no podés, encima por ahí están, no sé, hay gente que además de tocar están bailando o lo que sea, no lo podés decir. Me equivoqué en esto, metí un kick acá diferente. ¿Podemos hacer todo nuevo? No, no se puede, o sea, porque a lo mejor la batería o la parte musical es una cosa más, no es el main, viste, del show. No es la cosa, no es la cosa. No es la cosa, sino vos sos... Es como... Es como una pista de rompecabezas, claro. Exacto, viste, como si decís, no sé, soy uno de los cámaras, viste, que está ahí filmando. No podés decir, me tropecé, me caí y justo el solo no lo agarré, viste. No, tenés que... Porque no se puede hacer otra vez, o sea, ya esa toma ya la perdiste. Viste, imagínate que estás trabajando por algún artista súper reconocido que quedó súper contento, contenta con la toma, con la performance, y vos decís, no, es que me salió esto un poco raro, podemos... O me comí esto, o perdí la cuenta, porque acá decía, viste, que tenías que contar 18 compases, después para el arreglo, y todo eso. Entonces, lo que trato de hacer es... Es estudiar esas cosas, ¿no? Volver a decir, a ver, ¿en qué la sufrí en esto? ¿En qué sufrí realmente cuando hice X trabajo, o viste, entonces ponerme en eso, y estudiar, viste, cosas simples, a lo mejor a nivel lectura, o... Pero es que muchas veces son cosas simples, pero lo que menos quieren es que toques lo que está ahí, o sea, esa es la guía, y esos son los kicks, pero están esperando que toques todo lo que está, todo lo que no está escrito. La interpretación. Exactamente, y ni hablar si vas a tocar con una Vipan, o sea, se basa todo en eso. Son todos adornos de antes, de tal arreglo o tal cosa, o cómo acompañan. Entonces, trato de eso, ¿no? De crearme esas posibilidades, y bueno, me agarro cualquier hoja de lo que sea, y me imagino, viste, bueno, a ver esto, swingado, cómo sería si tengo que tocar esto en este rollo, viste, con esta historia, y bueno, a ver, cómo adornaría esto, además de leerlo bien, ¿no? Entonces, me creo eso, o me pongo el Pro Tools con un click en un tempo que a lo mejor cierto beat, viste, cierto, es complejo, ¿no? Para sonar lo mejor, viste, y bueno, así, ¿no? Entonces, no me pongo a estudiar, antes sí lo hacía mucho, en la época que éramos roommates con Cristian Borneo y Ezequiel Guilardi, en esa época, viste, ya, las manos eran flash, viste, los tres, porque estábamos todo el día, viste, era como un deporte, viste, que hacíamos, viste, como hay gente que juega al truco, otros que juegan al tenis, nosotros hacíamos par, viste. Entonces, y, por ahí, esa parte, sí trato de mantenerla, porque hay que, o sea, si tú... No deja de ser un músculo, no deja de ser un músculo. Claro, y además que como, si tu conexión también con el instrumento es por ahí, yo no podría decir, bueno, ahora me dedico a tocar, viste, y toco esto, desarmo los toms, toco, viste, solo beat, y los tres fills que grabo y ya está. No podría, porque, porque vengo de ser un enano y estuviarme todo solo de hueco y con la yuta, o sea, eso es parte de lo que a mí me conecta con la bata, de los solos. A lo mejor no estoy subiendo vídeos de solos, pero sí lo hago para mí, sí, sí, sí lo hago como parte de mi conexión con la música y con el instrumento, ¿no? Obviamente vas a hacer un trabajo y vas a hacer lo que requiere eso y ya está. Pero, entonces, hago eso, vas a mantener todo lo que, lo que has desarrollado en los años de, de ser baterista, y el estudio lo enfoco en lo que tiene que ver con, con, en el trabajo de músico profesional, en todas las, las, las facetas que, que lo hago. Eso lo, lo, lo bueno es que como, como estoy siempre metido en cosas muy diferentes, es como que nunca me puedo dormir, porque, a lo mejor si estás tocando seis meses una cosa y después volvés y en el hueco que tenés te llaman para tocar con un trío, a piano, con trabajo, ¿viste? Es como que se te agranda todo, tenés que reacomodar mentalmente todo, ¿viste? Entonces es dificilísimo hacer, entonces, para no perder eso, tenés que estar todo el tiempo, ¿viste? De un lado para otro, porque, si no, sufrís, sufro uno. Claro. Acá tenemos un par de preguntitas del público, una, dice Gonza Díaz, saludos muchachos, importante tener un mentor, ¿no? O mentores. Totalmente. Totalmente. Tenemos una más, de Darío Richia, hola, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo se puede hacer para que no vibre mucho la bordona, el entorchado, cuando se le pega al Tom? Sacar la bordona. No, esa es el, la otra cosa, ¿no? El miedo a que, la batería es la, es la batería, es todo, todo lo que vean aquí, todo, todo es, es, todo es, suena de esa manera, porque está al lado de otras cosas, ¿sí? Entonces, es, es completamente antinatural, si tocásemos un Tom de 12, y no vibrase la bordona. No sería la batería, sería, no sé, un sampler. Entonces, hay que aprender a, a entender que eso, es así, y luego, a empezar a entender por qué, ¿no? y por qué ciertas cosas funcionan como trigger para otras, ¿no? Entonces, aprender a eso, ¿no? Que hay, que hay, hay, hay resonancias que, que vibran por simpatía, por, por toda esa movida, y bueno, tratar de adaptarse, lo mejor que uno pueda, pero en realidad, no, yo no conozco ningún batero, es más, los armónicos, ¿no? O sea, el primer error, creo que, que, que hay que sacarse encima, es, tratar de cortar los armónicos, hacer que uno quiera sonar, con el ataque, ya está, ¿no? Sin, sin el, sin el cuerpo, pero, una vez, estábamos hablando con, con J. Morelli, y él me decía que, que Simon Phillips, lo, lo invitó un día, a sentarse a la, a su batería, y dice, ¿qué es esto? Onda, vibraba absolutamente, todo, de todos lados, y después sonaba increíble, ¿no? Sonaba, como tiene que sonar, no había ninguna cosa, que moleste, y que estés, porque lo que hablábamos, no sé, uno tiene que, que, que hacer sonar el instrumento, teniendo en mente, cómo va a sonar después, porque si, si escuchás un disco, y decís, no, yo lo voy a afinar, lo más parecido a ese disco, ya después, cuando le pones, toda la banda arriba, es una batería de cartón, ¿no? No tiene sonido, entonces, con respecto a eso, es, es simplemente, tratar de aprender a, a buscar formas, de que, por ahí, estén un poquito, un poquito más, separado, pero, pero nunca se va a lograr, que eso, si lo vas a usar, de una manera, genérica, o normal, ¿no? Puede ser que, que hay unos trucos, a lo mejor, que, que lo pasás de rosca, a la bordona, y después, te suena, como gateado, ¿no? que se usaba a veces, para ciertas cosas, que puede ser, que tenga más, que tenga, eh, menos, menos vibración, de simpatía, pero, pero es para tocar ciertas cosas, y, y, y sabiendo que, a lo mejor, vas a tocar, dos y cuatro feels, y ya está, a lo mejor, no muchos, no tocando muy abajo, y con, con notas fantamas, y todo eso, porque ya ahí, vas a tocar bajito, y va a sonar, pum, 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 te va a cantar, el tono ya, del parche de abajo, apretadísimo, entonces, hay algunas cosas, que, de acuerdo al estilo, y todo, que lo podés, unos truquitos, pero, alguna cintita, a lo mejor, por ahí, pero, pero no, sacarse el, que no es un problema, que hay que tratar de, 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 de achicarlo, nada más, ok, Jorge, eh, bueno, se nos hizo, la hora igualmente, no es que nos van a cortar, pero, eh, nos quedaría, una pregunta, que es la, la que siempre hacemos última, y no sé si vos estás con la compu, con un celo, lo que sea, si tendrías posibilidad, de mostrarnos un poco tu batería, antes de la última pregunta, eh, estoy con la computadora, pero a ver, ah, bueno, si me muevo, a lo mejor, está bien, está bien, ahí está el Arturito, está tocando, al fondo, sí, 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 lo tengo ahí, R2D2, lo tengo ahí de, de, como es, me está cuidando el kiosco, eh, sabés que, mirá, acá, acá, Juan Espósito hace una pregunta muy interesante, dice, hola Jorge, podemos aprender tanto de aquellos que no tocan nuestro instrumento, un productor, un guitarrista, un cantante, qué lección concreta has aprendido de otros no bateristas que te han hecho tocar directamente mejor la batería, mira, estos últimos, te diría, no sé, cuatro años, una cosa así, un, un personaje dentro de la música que a mí me ha hecho cambiar, bueno, van a ser dos, que fueron importantes, que no tienen nada que ver con la batería, primero fue, mis primeras experiencias profesionales a nivel internacional, fue tocar tango, entonces, que, de hecho, eso fue lo primero que, que me iba a hacer a Europa y todo, entonces, fue despegarme, imagínense que nosotros estamos mentalizados ya en que tiene que ser, viste, buscar el tempo lo más perfecto posible y como que siempre se nos responsabiliza del tempo de la banda a nosotros, ¿no? Cosa que no es muy así, pero bueno, siempre como que lo asumimos que es así, entonces, el momento que empecé a tocar con hacer tango, me di cuenta que, que, que era una parte más de, de, de toda la cadena de cosas y, y yo no mandaba en absoluto, eh, con el fraseo, prácticamente era como que, tenía que, que, que yo, digamos, a buscarle la, digamos, el lugar dentro, dentro de todo ese, ese feel que había de la música, porque la voz y el bandoneón eran lo más importante y ellos iban y venían, ¿no? y el tango de por sí ya tiene muchísimos cambios de tiempo, ¿no? Eso fue lo primero, que, 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 que como que me hizo ablandarme ahí y decir, no, si yo acá no cambio, no voy a poder tocarlo, y luego estos últimos años que he hecho trabajos así de tocar con orquestas sinfónicas y toda esa historia, fue unir el oído y la vista, que fue, que fue un poco, digamos, los ojos mirando al director y el oído escuchando a tus compañeros, ¿no? pero yo creo que esas dos cosas han sido las que, las que más he aprendido de eso, ¿no? Primero la parte del director musical, ¿no? De, de, de seguir, digamos, un, la música más, de la, de una manera inclusive muchísimo más natural, ¿no? Como muchísimas cosas, en la vida, ¿no? O sea, vos vas al, no sé, el otro, no, no me acuerdo quién decía esto, pero lo escuché hace muy poquito, eh, cuando vas al mar, ¿viste? Y, y ves, cómo van el, el, las olas, eh, esto, todo va, ¿viste? no, no tiene, no, no tiene ninguna cosa rígida, ¿viste? Y no es perfecto en ninguna cosa a la otra, ¿viste? Pero todo es, es, es orgánico y es lindo, ¿viste? Entonces, el, el, el director de orquesta hace eso, ¿viste? Sabe que, que digamos que, como que el grid termina siendo vos como baterista, ¿no? Pero él, él te va a decir, digamos, bueno, acá vamos a hacerlo así, acá, esta manera, y es como que te va pintando lo que vos vas tocando, ¿no? Y, y todo el mundo termina, de alguna manera, agarrando a vos, porque es lo más botón, o sea, nosotros pasamos de, de, de silencio, a un transiente, que es súper botón, como un guitarrista fan, como, como un, como un pianista, ¿no? son instrumentos que, que son muy, en Argentina decimos botón, ¿no? Pero es, es muy obvio, es muy obvio cuando, estás tocando o cuando no. Entonces, he aprendido mucho de eso, ¿no? De, de, de respetar, primero, justamente, el, la decisión de, de, de lo que tiene que ver con la música, más allá de pensarlo como, como, como el tempo, de, no, no, es, es una obra, ni siquiera es tempo, es, es, es toda una cosa que va cambiando, a lo mejor él escuchó que el solista, o que él fraseó de una manera, y él también lo quiere en ese momento de otra cosa, esto es, es como una cosa que se va retroalimentando, de, de manera muy, muy amplia, que a lo mejor la música, tradicional que tocamos dentro del rock o, no, inclusive en, en el jazz, tampoco es tan, tan así, ¿no? Es, es todavía más vivo, ¿viste? Esa es una, y como decía, después respetar, desde, triple P, hasta, fortísimo, ¿viste? Todo, o sea, realmente, eh, reaprender, que todo lo del medio, es, son colores, también, ¿viste? Yo básicamente, cuando estos últimos años, empecé con eso, eh, como que tenía, como las tres, ¿viste? Decir, bueno, acá con jazz, toco esto, me mantengo aquí, después, me dan un lugar, subo hasta aquí, y después, mi solo, es como que tenés, ¿viste? ahí, ciertas cosas, ¿no? Obviamente, tocas con, con dinámica, ¿no? Pero no tanto, ¿viste? O sea, realmente, entender que si es, fuerte, es fuerte, si es meso, fuerte, es meso, fuerte, y a lo mejor, ¿viste? Es difícil, eh, amoldarte a eso, ¿viste? Pero el tipo escucha perfecto, y quiere escuchar, o sea, o sea, si te escucho tocar, en una, en una, en una dinámica, y el compás que viene, en teoría, hay que bajar, va a esperar, de lo que él escucha, donde está, que vos bajes, un pelín, ¿viste? Entonces, todas esas cosas, ¿viste? A lo mejor, claro, lo que vos bajaste aquí, no es lo que se percibe, a 20 metros, ¿viste? Entonces, realmente es jodido, es jodido, entonces, yo creo que, de, 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 de cosas que no tienen nada que ver con la, con la batería, han sido esas dos cosas, ¿no? Tocar tango, el bandoneón, cantante, y, y un director de orquesta. Buenísimo. Bueno, se, se nos hizo la hora, pero vamos a hacer la famosa pregunta, que siempre es la última, y, que por ahí, y que le, creemos que le puede servir a todos, ¿no? Siendo que vos sos, un músico con una excelente trayectoria, y gran profesional, ¿qué consejo le podrías dejar, eh, a los jóvenes, bateristas, o músicos, o lo que sea, que pretenden, eh, lograr, eh, vivir de la música, ¿no? como, mira, consejo, creo que, siempre, estén con, con el ánimo de, 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 de ser mejores, ¿no? Y aprender, eh, de los demás, y, y sabiendo que, que en esto no, no hay, no hay llegada, y que tampoco, eh, creer que, que a veces por llegar a tener un, un logro en cosas, porque a lo mejor, no sé, hace cinco años, tocaste con esto, o hiciste esta grabación, o lo que sea, si hay algo, si hay una carrera que, 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 justamente, tenés que siempre volver de abajo, es la música, porque si vos, como yo decía al principio, si, si no solamente tocas en un entorno de amistades, y con gente que ya hace 20 años que tocas, y, o sea, siempre tenés que, digamos, ir desde abajo, y siempre, con una mentalidad de, de, de decir, bueno, lo que hice antes, probablemente, con la, con, con la gente esta que voy a trabajar, o que, o que, simplemente a veces, querés hacer un, una, una audición, ¿no? Probablemente ni siquiera sepan, no sé, por ejemplo, me pasó hace un año y medio, estar tocando, con artistas, en Noruega, y por más que le, le diga con quien toque, con el más famoso, o al más, no, no lo van a conocer nunca, o sea, no les importa, ¿viste? Entonces, y acá en España tampoco, o sea, muchas cosas que, que, que por ahí, uno lo vivió, o cree que, porque, tal, ¿viste? Hace 20 años, hiciste algo, la música es donde menos, te sirve, y, y lo que hayas hecho, antes, año pasado, tampoco, o sea, tenés que estar, siempre, mirando, hacia el futuro, y como, como realmente, estar en, como decíamos al principio, cuando hablamos, surfeando, la situación, y el momento, eh, que te toca vivir, y, y desde el punto de vista, de aprender, porque siempre, vas a tener situaciones, X, que, a lo mejor, nunca viviste, y no te van a servir, ni, ninguna cosa, que hayas estudiado en tu vida, entonces, siempre prepararte, para lo que te, lo que te va a venir, en algún momento, porque, es, es muy triste, y, y creo que, todos los, los bateristas profesionales, tenemos, un montón de, te digo, un montón, de, de experiencias, que, que han sido, a lo mejor, fracasos, o que, los hemos vivido así, en realidad, son, cosas que tenés que vivir, ¿no? Porque, eh, si es, 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 es feo, a lo mejor, eh, que te llegue, la oportunidad, y no estará preparado, ¿viste? Entonces, imaginarte esto, que, aunque, aunque no lo veas, aunque no lo, no, no te imagines, ni cómo, ni cuándo, o, o que, no, no estés, ni siquiera, armado de instrumentos, o, siempre, que te prepares con, 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 con la parte, ¿no? de, de, humana, por así decirte, ¿no? del estudio, eh, de, de, de ser lo más eficaz, y, y poder resolver cualquier situación que se te pueda poner, porque, la bata, el instrumento, o que a veces decís, no, pero no tengo Inigles, o esto, lo que seas, a lo mejor, viste, cuando se te presenta la oportunidad, justamente, ni lo vas a necesitar, porque te, o la producción, te pone todo, o justo, por ese trabajo, tenés un endorsement, o lo que sea, entonces, enfocar, a lo más importante, que es la parte, del músico, ¿no? la parte humana, el, el aprender, y el, el estar, lo más preparado que uno pueda, lo más, o sea, yo, yo ahora mismo, lo, lo, lo que más quiero es, que cuando pase todo esto, y, con lo que sea, que vuelva a estar otra vez trabajando, eh, con quien sea, que, que, que me agarre, preparado otra vez, no, o sea, no, no quiero ni estar, ni, ni, ni decir, uy, como estoy bajoneado todos estos meses, porque, porque no estuve tocando, eh, esto, lo otro, y, y a lo mejor no estar, viste, eh, aceitado, por así decirte, entonces, es como, por eso te decía, ¿no? Siempre volvés al mismo lugar, que es, como que tienes que poner la mente en cero, en, viste, en nada, decir, bueno, a ver, me olvido de todo lo que he hecho, es como que, ninguna cosa que hayas hecho, te, te, te haga ponerte en un lugar, que realmente no tenés que ponerte, o sea, que, siempre, estés listo para lo nuevo, y que nunca se te vaya a escapar, porque no estés preparado, ¿sí? Entonces, con todo lo que exista, ya sea clases online, cursos, estudiar con amigos, eh, estar con, con, con otros músicos, eh, conseguir gente que te, que te, que te anime, ¿no? Que te, que te, que te contagie esa pasión, ¿no? Eso es lo, es lo más importante, porque, yo creo que ahora mismo, a todos, nos, nos, nos pasa a lo mejor de, de que nos ataca esa, este miedo de, de, de no saber, ¿viste? Cómo va a seguir nuestra carrera, y todo, ¿no? Y a lo mejor si, si estás, si te metes en un bucle, de, de ver la negra, ¿viste? Te va a afectar como músico, lo primero. Entonces, siempre pensando, de que, esto va a pasar, y que sea lo que sea, o sea, estés preparado, y que nunca, nunca te, te la pierdas, nunca te la pierdas, por no, por no haber, haber hecho los deberes, por así decirlo. Eso es lo, lo que, lo más importante. Sea, sea de la manera que sea, pero, estar listo, ¿viste? Excelente. Bueno, de mi parte, yo te recontra, agradezco Jorge, todo este tiempo que nos compartiste, y todas tus experiencias, reflexiones, cosa que está buenísimo, agradezco también a, a Dario, que es la que hace esto posible, Dario, que es el fabricante de Evans, a Altano, y a toda la gente que estuvo mirando, y compartiendo con nosotros. Nos queda, un jueves más, y, que va a ser el último de este año, pero vamos a seguir haciendo otras actividades. ¿Vos, Tano? Bueno, gracias Jorge, gracias por este, por este ratito que nos regalás, para terminar el jueves, en este caso, es tarde, noche, depende de, de qué lado del, del océano estemos, pero te quería agradecer, la verdad, para mí es un gustazo enorme, que nos hayas regalado, este pedacito de tu historia, y de tu saber, y de tus experiencias, siempre aprendo muchísimo, todos los jueves, aprendo muchísimo, seguramente Manu, y todos los que, nos están acompañando aquí, coinciden, la verdad, te agradezco muchísimo, y, te deseo muy felices fiestas, que tengas un hermoso, fin de año, para vos, y para todas tus familias, lo mismo para ustedes chicos, igualmente, de aquí, les envío un abrazo a los dos, y, que llegue de verdad, y a todos los que están, ahí te tenemos, no, para el otro lado, para acá te abrazo, ahí está, para todos, para todos los que han estado, acompañándonos, sí, totalmente, muchas gracias, por el momento también, por compartir, bueno, abrazo grande para todos, y nos vemos en la próxima, nos vemos Jorge, nos vemos Tano, hasta luego, chau,